Sí, hoy comenzamos una nueva etapa, una nueva temporada La quinta temporada a cargo mío y de Sonia Silva Así que estamos muy contentos porque la gente confía en nosotros Vuelven a confiar año a año, la gente nueva también se acerca Estamos muy contentos y nosotros estamos emocionadísimos Que las cosas estén saliendo de esta forma Se ve que hay un montón de chicos Sí, hoy en día tuvimos 350 chicos en la colonia anotados Y bueno, el club nos da la capacidad Así que vamos a seguir haciendo la entrada de los chicos Vamos a seguir sumando profes para que pasemos un verano inolvidable ¿Y hoy el día también acompañó? Un día un calor impresionante Sí, así que los chicos pasaron en el agua jugando, disfrutando Con los profes nos vinieron a visitar unos payasos Que tenemos un evento el día 20, acá a las 20 horas con los payasos Así que empezando el verano con todo como debe ser y disfrutando a pleno ¿Cuáles son las actividades que hacen en el veraneo? Las actividades que hacen son muchas Es decir, todo lo que son juegos dentro de lo que es el verde En el gimnasio de básquet aprovechamos los días que llueve Bueno, hacemos la siesta party que es para los nenes de jardín Que vienen de las 9 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde Compartir el almuerzo y adormir una siestita, el campamento La fiesta de reyes Algún intercambio de colonia, programas de intereses educativos Tenemos un abanico muy amplio para despegar en este verano ¿A partir de qué edad llegan? A partir de los 3 años Y la edad máxima, bueno, depende de cada papi que lo quiera traer Pero nosotros consideramos que 9, 10 años todavía están los chicos para estar en colonia Así que, bueno, pero esa es una edad que los padres dependen Si quieren colonia, pileta libre ¿Y aprenden a nadar? Sí, sí, dos veces a la semana son exclusivos de natación Tres son recreativos y los fines de semana a disfrutar con la familia Sábado y domingo sin cargo Así que queremos pasar un verano más que nada todo en familia ¿Hasta cuándo? Hasta el 14 de febrero que hacemos el cierre Y el año pasado, bueno, nos vino a acompañar Barro Blanca Así que este año seguramente lo vamos a contratar Porque nos encanta la onda que tienen con los chicos Y nosotros con ellos también